mira, mira Lucha lo que gritaba la gente le gritaban que Edge es mejor que tú diablo brother eso es bajo, eso es bien bajo brother, si eso le estaban gritando a la gente ya yo entiendo porque él se bajó de ese ring y hizo y por eso es que él le dijo por eso él le dijo entonces a ellos como fue que él terminó la línea él le dijo él le dijo a la gente de aquí ustedes, you can kiss my ass o algo así eso es bien bajo brother más rayo palta me siento mal porque honestamente pero tiene que aguantar tiene que aguantar tiene que aguantar pero mano, hablando entre tú y yo nadie se va a enterar en cuestión de trabajar en el ring quién es mejor, Edge o Christian wow hemos visto como Edge pero él Edge es buenísimo también no, él es buenísimo pero él es buenísimo pero hemos visto luchas buenas de Christian pero memorables yo creo que hay más de Edge que de Christian pero yo creo que Christian es bien este no le dan sus flores yo creo que él no no, yo estoy seguro que si nosotros ahora que tú lo dices me voy a dar la tarea de buscar luchitas de Christian para ver su desempeño porque hace tiempo yo no veo una lucha de Dordro y de Christian hace cuánto no estuvo allá para ver pero mano tal vez es que Edge fue un poco más exitoso también ¿verdad? sí, sí y lo recordamos más sí, es que cuando hay una pareja siempre hay uno que sobresale es bien raro la vez que mira los Hardys Jeff sí es más exitoso sí en cuestión más popular pero sabemos que es Mare es el que llevaba las luchas no, no podemos decir que él es el generi de la pareja no no, no, no no, no los dos fueron muy exitosos pero yo pienso que Edge tiene luchas más memorables muchos más campeonatos bueno, yo honestamente yo se la voy a dar a Edge porque es lo más fresco que tengo en la mente ahora sí, pero mano pero si busco luchas de Christian y veo a alguno y digo coño, mano tengo que tal vez refrescarme la memoria con su luchita es que yo aprecio mucho el trabajo de Christian en el ring, mano sí, no él ha demostrado que él hace que todo cuente en sus luchas sí él es bien metódico como pone sus estructuras de las luchas pero ahora mismo yo no puedo decirte ah, ¿te acuerdas de esta lucha memorable que él tuvo? porque no recuerdo, brother sí yo me voy a estar igual que tú me voy a dar la tarea a buscar pero sí yo me acuerdo que él tuvo uno bien memorable con no memorable buena con Jericho ¿te acuerdas? con Jericho eso no era cuando tenían la riña que Jericho le estaba quitando a la novia cuando estaba con Trish sí, yo creo que sí que no fue en WrestleMania que lucharon oh, yo creo que sí o en SummerSlam yo creo que ese fue en WrestleMania fue un show grande yo sé que tenía una riña con Jericho que creo que este Jericho le estaba cerruchando a Trish Taurus era algo con Trish Taurus sí también ¿cuál era la otra? ah, una que él tuvo con Randy Orton por el campeonato mundial también fue buenísima hay que buscar porque de verdad que Cristian tenemos que buscar yo estoy seguro que tienen que haber tenemos que buscar lo que pasa es que así que yo me venga ahí a la mente diablo, pero si le gritaron eso coño, eso duele sí eso duele lo que pasa es que